Sin salsa no hay sabores, no hay ritmo sin Ya, man, se detení, ya que me controlé, no lexito me whiné So long me get right, so I grew up, my lovers doesn't really die I can't be seen on the light, it's all I'm at the night I'm busy, yeah, oh, it's all me crazy I'm on the back, oh, it's all me crazy It's like a sea, say, oh, my God, am I ready? Oh, you know, oh, it's all me ready, like I'm ready I'm on the boat, I'm on the boat, I'm on the boat I'm on the boat, I'm on the boat No, 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 no ¡Gracias! 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 Poco intelecto pero me tiene respeto desde la clase alta hasta el gueto Me gusta el show y el swing que le meto mucho, mucho, demasiado Ey, sé que peco, escucho como dan a mis espadas porque suena el eco No es un secreto, esto es caribe y neto Hacer más botón, no fue el reto y que lo diga Tom Si estás bailando, no te detengas 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 ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? Señálamelo, señálamelo Si peco, hace deje, si peco, chácalo ¿Quién dijo que no? Estamos en la era del monbatón ¿Quién dijo que no? Estás bailando, no te detengas No hay ritmo sin, guaguanco sin, guaracha no hay gozadera, no hay bolero sin, amor